La alfombra roja de los Grammy tuvo un sabor agridulce. Por un lado, los artistas celebraron sus nominaciones y éxitos, y por otro se sobrecogían ante la noticia de la muerte del ex bailoncetista Kobe Bryant. Luis Fonsi reflexionó sobre la fragilidad de la vida e insistió en cuidar a los seres queridos. La atracción que despierta a Rosalía en ese evento fue evidente a su llegada. Luego de recibir el primer Grammy de su carrera, el mejor álbum latino de rock urbano o alternativo por el mal querer. Y a punto de prepararse para su actuación en la gala, Rosalía también dedicó palabras a Bryant. Se siente como bittersweet, es cuando me lo explicaron, es un día como de celebración de la música, pero a la vez se siente bittersweet, porque pienso, no puedo creer que haya pasado eso. Y yo le quiero mandar aquí, desde aquí, a la familia condolencias. El colombiano Sebastián Yatra, las componentes de Flor de Toloache e Ile, también se mostraron impactados tras conocer la noticia del deportista. Mi otro hermano y yo éramos de los Heat y mi hermano era de los Lakers y era Kobe a morir y lo imitaba. Así que en paz descanse y mucha fuerza para su familia. Mi papá era súper fan y yo siempre lo miraba y lo admiraba como persona y como todo y me duele el corazón. Son cosas muy abruptas y tan raras y obviamente los hace cuestionar mucho sobre la vida. A pesar de la solemnidad por el luto de Bryant, hubo momentos de provocación política cuando el artista Ricky Revel mostró sus nalgas para protestar por el juicio político a Donald Trump y Megan Palmer llevó un vestido con las banderas de Estados Unidos e Irán pidiendo la paz.